Sufrase dentro de una canción Te quedan los momentos Te quedan los recuerdos Que vivimos de amor Y no quiero olvidarte Y no puedo cambiarte Estás siempre el mejor Lo que llevas en la sangre Sabes, tus cartas siempre están junto a mí Sabes, mi héroe abrió las alas Muy luna Dejo otros dos En abrazarme Por revisarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Hosiedad por abrazarte Hosiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Sabes Sabes